Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy amigos les traigo esta nota que el presidente da a conocer en la mañanera acerca de la pensión universal. Él dice, está tranquilo, porque por más que unos digan, la pensión podría arruinar a México, él dice no, para los adultos mayores, más. Así que vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó. Vamos al video amigos. Amigos, pensión universal para mis queridos adultos mayores. Este año subió a 4,800 pesos, más dinero para todos los adultos mayores de México y mejor para ustedes queridos hermosos que para los expresidentes. No, para ellos ya no. Y bueno amigos, vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto, una vez más para ustedes, Vaquita Política. Bye amigos, chao, besos, mua, adiós.